A veces menos es más, saben, vean que acabo de perder un cliente, mejor dicho, perdí un cliente, pero gané tranquilidad Esa persona yo nunca la había atendido, pero vino que la atendiera de afán, de afán, de afán, de afán Había una persona que yo estaba cortándole el cabello en mi silla, yo trabajo con cita normalmente Pero si una persona viene y tiene el tiempo de esperar, yo lo atiendo Entonces le dije, brother, si te sientas, yo te atiendo, me demoro mínimo una hora o hora y media, si mucho pues Me dice que él no tiene el tiempo para esperar, que etc, que etc La cuestión es que yo terminé discutiendo con la persona porque le dije que no le iba a atender encima de los que ya estaban Primero no respeta mi tiempo, y segundo no respeta los clientes que hay Y tercero no respeta el negocio porque me alzó la voz Yo soy una persona muy tranquila, no me gustan los problemas Pero esta persona se fue y vociferando un montón de cosas que no les digo aquí por pena Me da pena decir eso Y dijo, hay un millón de barberías mejor que esta, que no sé qué Mejor dicho, me ofendió y ofendió a las personas que estaban aquí, casi se formó un problema Adiós no pasó a mayores, saben, yo como les digo evito el problema al máximo La persona se fue, los clientes se calmaron, todo chévere Pero la invitación y la anécdota aquí es que ustedes hagan respetar su negocio Hagan respetar su clientela, se hagan respetar como profesionales también Para que las personas no confundan una buena atención con que uno se va a dejar Porque es que a veces creen que porque uno da una buena atención es que uno es sumiso Miren, el respeto por encima de cualquier cosa La invitación no es a que hagan algo más que hacerse respetar Y bueno, no sé si esta persona venía en sus cinco sentidos como les dije ya Pero fue un episodio que no es la primera vez que pasa Pero esta vez sí fue más fuerte Los quiero mucho mi gente Esto es Barbería Clase A, yo soy Glenn Barber